¡Hola amigos curiosos! Espero que estén pasando un excelente día. Qué agradable es ir a la playa, ¿cierto? Sentir la brisa, escuchar el tranquilo oleaje, darse un buen chapuzón y surfear como todo un profesional. Sin embargo, noto desbelleza y tranquilidad en el mar, porque en él habitan especies que pueden ser peligrosas para los humanos, y no estoy hablando de especies grandes o que se encuentran en las profundidades, ya que algunas de ellas nadan cerca de la superficie e incluso podrían confundirse con una piedra. Así que en esta ocasión les presento, los animales marinos más peligrosos. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Medusa de mar. También conocida como agua mala, la medusa de mar vive en aguas tropicales y tiene un cuerpo gelatinoso conformado por 95% de agua, y aunque a simple vista se ve delicada, lo mejor es alejarse de ella, ya que tiene unos tentaculos delgados que parecen unos largos e inofensivos hilos, pero que liberan un veneno con tan solo rozarlos. En ocasiones, esta pobre medusa es arrastrada hasta la playa, y al no poder regresar al mar, muere sobre la arena, por lo que algunas personas se acercan para tocar esa masa gelatinosa. Sin embargo, eso no es nada recomendable, porque el veneno alojado en los tentáculos se mantiene intacto hasta por dos semanas después de muerta, y aunque no es mortal como el de la cubo medusa que veremos más adelante, sí es muy doloroso y puede provocar inmediatamente enrojecimiento de la piel, hinchazón y aparición de ampollas. Pez león Dicen que la naturaleza es sabia, y prueba de ello es el pez león, que tiene una apariencia que advierte en todo momento que es mejor no tocarlo. Es fácil reconocerlo por sus rayas verticales de colores claro y oscuro. Mide 38 centímetros aproximadamente, pero lo más característico son sus aletas anales, caudales, pectorales y dorsales, las cuales son bastante largas, pero además están cargadas con unas espinas que inyectan un veneno al ejercer presión sobre ellas. Mientras más se presionan, más veneno inyectarán, aunque dicho veneno no es mortal. Bueno, sí lo es, pero solo para aquellas personas que son alérgicas a las toxinas que lo conforman. Sin embargo, los que no son alérgicos tampoco la pasan nada bien, ya que al tocar una o varias de esas aletas con espinas venenosas, además de ser una experiencia dolorosa, el veneno puede provocar náuseas, fiebre o incluso vómitos. Cubomedusa. Es otra especie de la familia de las medusas y también es conocida como avispa de mar. La cubomedusa vive en las aguas costeras de Australia, es transparente o de color azul pálido y puede tener hasta 15 peligrosos tentáculos que alcanzan los 3 metros de largo. Al igual que la medusa de mar o agua mala, la cubomedusa puede parecer delicada, pero si se encuentran con una de ellas en su camino acuático, será mejor que se alejen rápidamente porque su veneno es considerado como uno de los más letales del mundo. Este veneno tiene toxinas que atacan las células cutáneas, el sistema nervioso y el corazón. Imaginen amigos curiosos, es tanto el dolor que muchas personas han entrado en shock y se han ahogado o han muerto por falla cardíaca antes de llegar a la orilla y el futuro inmediato de los que logran sobrevivir no es agradable, ya que pueden sufrir fuertes dolores durante semanas y una vez recuperados, quedan tatuados con importantes cicatrices en la zona que tuvo contacto con los tentáculos. Pez Piedra El pez piedra recibe ese original nombre precisamente porque parece una piedra, es de color gris con tonos blancos, marrones, rojos y amarillos. Esos colores le permiten camuflarse perfectamente ya que es fácil confundirlo con una piedra más, aumentando el riesgo de tocarlo o pisarlo accidentalmente, lo cual sería muy peligroso porque su aleta dorsal tiene varias espinas que están cargadas con un potente veneno que se inyecta de acuerdo a la presión que se ejerce sobre ellas, mientras más se presiona más veneno suministra, igual que con el pez león pero con el pez piedra es mucho peor porque su picadura causa un dolor insoportable y una gran hinchazón, además el veneno se extiende rápidamente por los tejidos provocando debilidad muscular, parálisis temporal y shock, provocando la muerte si no se trata con urgencia. Ante este panorama quizá piensan que es mejor no meterse al agua para no encontrarse con el pez piedra, no obstante en ocasiones este amigable animalito es arrastrado por las olas hasta la playa donde queda atrapado en la arena y a diferencia de otros peces, el pez piedra puede sobrevivir hasta 24 horas fuera del agua esperando tranquilamente a que la marea lo devuelva al mar, pero mientras tanto cualquier persona que camine en la playa puede toparse con él corriendo el riesgo de envenenarse. Caracol cono El caracol cono también es conocido como caracol cigarrillo, este animalito vive en las aguas del océano índico y pacífico, mide aproximadamente 15 centímetros y tiene una bonita concha con diseños marrones y blancos. No es complicado adivinar por qué se llama caracol cono, ya que su concha parece precisamente un cono, el cual esconde un dardo dentado, una especie de arpón pequeño que sale disparado de su trompa extensible, dicho dardo tiene un veneno tan potente que paraliza a su víctima acuática al instante pero sin matarla, una vez paralizada simplemente adapta su trompa al tamaño de su víctima sea grande o pequeña y la jala al interior de su cuerpo donde morirá sin poder hacer nada. Pero bueno, seguramente se preguntarán por qué lo incluí en esta lista. Es verdad que puede devorar a un pez, pero obviamente no a un humano. Como dije al principio, el caracol cono también es conocido como caracol cigarrillo porque se dice que cuando una persona es inyectada con aquel dardo venenoso y no es atendida lo más rápido posible, solo tendrá tiempo y vida suficiente para fumar un último cigarrillo antes de morir. Y lo más preocupante es que no existe antídoto, y el único tratamiento que se le puede dar a la víctima es mantenerla con vida esperando que su cuerpo elimine todas las toxinas. Serpiente de mar Una de las serpientes más peligrosas del mundo vive en el mar, específicamente en las aguas calientes del océano Índico y Pacífico, estoy hablando de la serpiente de mar. Este pequeño reptil que a simple vista podría confundirse con una anguila, mide un metro y medio aproximadamente, su cabeza es negra y su cuerpo tiene rayas blancas y negras. La ventaja que tenemos con este peligroso animal marino es que el simple hecho de ser una serpiente aleja a cualquier persona que la vea, porque todos sabemos bien que las serpientes no son nada amigables, además no es que parezca un pez cualquiera como el pez león o que se oculte como el pez piedra, pero una desventaja es que al ser un animal de sangre fría, necesita de agua caliente y del sol para regular su temperatura, por lo que acostumbra nadar cerca de la superficie del mar o incluso puede estar arrastrándose tranquilamente en la playa, aguantando hasta 5 horas fuera del agua, aumentando el riesgo de encontrar a una víctima que no la pasará muy bien si la muerde, ya que su veneno es nada más 8 veces más tóxico que el de una cobra y provoca dolor muscular, espasmos de mandíbula, visión borrosa, somnolencia y parálisis respiratoria. El veneno suministrado en una sola mordedura podría ser suficiente para matar a 50 personas, es tan letal que 9 de cada 10 víctimas mueren por culpa de esta peligrosa serpiente, aunque solo ataca al sentirse amenazada. Pulpo de anillos azules. Este pequeño animalito vive en los arrecifes de coral de los océanos síndico y pacífico, es de color amarillo y obtiene su nombre gracias a varios anillos de color azul que se encuentran regados por todo su cuerpo, tiene un carácter dócil y es muy pequeño, en realidad solamente mide 20 centímetros ya con los tentáculos abiertos, aunque si se encuentran con él lo mejor es no tocarlo, porque como dije antes es un animalito dócil, pero si no está de humor para recibir caricias soltará un mordisco, inyectando a través de la saliva un potente veneno que provoca parálisis motora e insuficiencia respiratoria. La mala noticia es que no existe antídoto para este veneno y el único tratamiento es realizar un masaje cardíaco, además de respiración artificial, hasta que el veneno sea eliminado del organismo. Tiburón blanco. En esta lista no podía faltar un tiburón, en este caso el tiburón blanco, que mide en promedio unos 6 metros y pesa entre 3000 y 3400 kilogramos, obviamente el tiburón no tiene veneno pero no lo necesita, ya que cuenta con varias hileras de dientes triangulares, puntiagudos y aserrados que son bastante letales, gracias a esta apariencia intimidante, el cine se ha encargado de darle la fama del tiburón come hombres, sin embargo esto es una mentira, porque el tiburón blanco se alimenta de animales como calamares, rayas, focas, delfines, leones marinos, entre otros, eso no significa que si llegan a ver algún tiburón blanco, se acerquen a él para acariciarlo, porque es un animal que constantemente está buscando alimento y para saber si le gusta o no, le da un pequeño mordisco de prueba, pero claro hay que tomar en cuenta que el mordisco de un tiburón blanco es suficiente para provocar una gran hemorragia o arrancar alguna extremidad a alguna persona, por eso si ven un tiburón blanco lo mejor es alejarse. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.